No sé si tú piensas en mí como lo hago yo En ti recolando como yo te comí a toa No sé qué es esta hora Sola moviendo la cola Bebiendo el roncola No sé si tú piensas en mí como lo hago yo En ti recolando como yo te comí a toa No sé qué es esta hora Sola moviendo la cola Bebiendo el roncola Me tuve que ir de gira Pero siempre yo me acuerdo de ti Ella se busca un gato, pero esto es mentira Porque solo me quiere a mí Nunca ha dicho que no Si le digo pa' buscarla en el porche Ella tiene que firmarla la dulce Ella vulgar y yo con el roncola Me mira y me pide que lo coloque Está buscando que la sote Llego fumando por ella todo el día Que va a pasar con nosotros No sé si tú piensas en mí como lo hago yo En ti recolando como yo te comí a toa No sé qué es esta hora Sola moviendo la cola Bebiendo el roncola 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 Baby, yo sé que va a provocarme una bellaquera Me mire y me pide que lo coloque Estás buscando que la azote Llego fumando por ella, tú el lío ¿Qué va a pasar con nosotros? No sé si tú piensas en mí como lo hago yo En ti, recolando como yo te comía todo No sé qué es esta hora Yo volamos viendo la cola Estoy viendo roncola No sé si tú piensas en mí como lo hago yo Tus ojos yo vi secretos Y ahora yo sé que tú te encuentras muy lejos Te encuentras muy lejos Y no voy a esperar a querer ese es para qué Tú hiciste que mi corazón perdiera su fe Si entiendo que tú te vas y nada puede salvarte Salvarme Salvarme Tontos poemas y versos Todo lo que ha sido intenso Todo lo que yo quería Todo lo que yo sentía Con tus poemas y versos Todo lo que ha sido intenso Todo lo que yo quería Todo lo que yo sentía Ellos me perdían tus ojos Y tus ojos nunca me veían Yo veía que te amaba Y el amor era una mentira Ellos me perdían tus ojos Y tus ojos nunca me veían